Hoy es jueves 3 de marzo y estas son las tres noticias del día en exitosa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones advirtió que los ciclistas que no respeten las señales de tránsito y transgredan las normas serán multados a partir de hoy con montos desde los 26 soles hasta los 368 soles. Los encargados de imponer las papeletas son los miembros de la Policía Nacional. La UNESCO exhortó al ejército de Rusia a cesar de manera inmediata los ataques en Ucrania contra escuelas, universidades, lugares de memoria del holocausto e infraestructuras de comunicación. El presidente ejecutivo de Salud, Gino Dávila, indicó que se pondrá en operación un hospital bicentenario en Ucayali debidamente equipado y con personal especializado que brindará atención médica oportuna a la población asegurada de esta región. El presidente ejecutivo de Salud.